todo el tiempo, muy especial este video porque vamos al unboxing de la cuna para nuestro bebé así que quedate en este video porque vamos a armar una hermosa practicuna vamos ya tenemos todo el set listo pesa 8,6 kilogramos yo porque no tengo fuerza, pero bueno Cecilia vos no podes no voy a hacer fuerza, porque está el baby en la panza esto también es para nuestro futuro bebé, para que tenga un recuerdo así vamos a ver si es realmente fácil acá tiene una tirita hay que sacar, este es el cambiador ahí está, muy bien ahí se ha salido el cambiador ahí está el cambiador de los 0 meses a los 20 kilogramos ay, para el auto que tiene? la carcomanía bueno, ahí quedo ya está, a nivel superior Y bueno, falta el colchón Y acá viene El cambiador Pero esta es la funda anti mosquitos A ver, ponéselo Aunque no nacen más de temporada los mosquitos No, va a venir un poco de verano Próximo verano Esto es como armar una pelopincho pequeña Ay, tengo miedo de romperla Dale, dale, no pasa nada Es muy finita Ahí está Entonces ahí puede dormir ¡Uh! ¡Heiko! Unos Heiko Nos volvemos ¿Cuánto nos llevó a armarla por primera vez? Por primera vez, 10 minutos La próxima 3 minutos Bueno, esto ha sido todo La review de la Practicuna Carestino Espero que les haya gustado Que les haya servido Si están por adquirir una Practicuna Carestino Tiene uno de los mejores precios Chau, chau, chau ¡Uh! 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 Gracias.